Han estado reportando que entre el 9 y el 13 de abril han estado apareciendo estos meteoros, no es uno, son varios, algunos dicen que es chatarra espacial, otros saque un meteorito, pero vamos a ver algunas imágenes, a ver aquí está otra de estas imágenes que circulan, esta publicada el día 13 de abril, pues bueno, ahí aparece, miren, ahí aparece el fenómeno y por aquí hay varias, hay varias, hay varias imágenes que muestran estos fenómenos. No queda muy claro realmente si alguno de estos fenómenos cayó, lo que sí confirman es que hubo varios meteoros, se estima que los asteroides que habían estado entrando van entre 1 a 3 metros, tanto por el brillo, por lo que escucharon los vecinos de municipios de Goinaos, de Goinaos, de Goinae, así no sé si, a ver, tú cómo lo dirías esto, Goinaos de Goinae. No, pues quién sabe, Goiania. Bueno, pues en Brasil, en esta zona, se ha estado dando esos destellos, estas caídas, estas explosiones, no se reporta ningún sismo pequeño, esos microsismos que se generan cuando caen, algunos de los más pequeños, pues se cree que simplemente fueron los típicos bólidos, no, que estrellas fugaces básicamente que desaparecen, pero hubo algunos que sí estuvieron grandes que se escuchó cuando entraron a la atmósfera y esto habría sido, insisto, entre el 9 y el 13 de abril. También la red brasileña de monitoreo de meteoros, la Bramon, registró al menos un meteoro grande que cruzó los cielos de San Pablo y de Santa Catarina. Según ellos, es una roca espacial que entró a un ángulo de 62 grados aproximadamente y esto también fue observado en los municipios de Pariños, de Canitar, de Soracaba y también de San Pablo. En Paraná también reportan haber escuchado y visto cómo se hacía de día de repente el brillo del meteoro, pues inicia aproximadamente a los 83 kilómetros de altura, según dicen y pues iba a una velocidad de 82, 82 mil 800 kilómetros por hora. Dice aquí, bueno, ese reporte, no los que vimos, los que vimos iban mucho, muchísimo más lentos. También hubo otro bólido registrado en la estación de monitoreo de Monte Castelo, que este video, pues este video lo tiene esta estación de monitoreo del monitoreo del conde. Nomás que no lo encontré en Twitter, por eso no lo comparto, pero está en YouTube. Yo ya lo vi. También está por ahí. Bueno, ese dura bastante porque alcanzan a ver todo con 40 segundos. Entonces hay varios reportes, hay más videos de estos están circulando bastante en las redes y de diferentes formas, de diferentes tamaños. Quién sé qué pasó, pero básicamente se les llenaron de fenómenos brillosos y eso fue lo que se ve de día más otros fenómenos de noche. Perdón, más los que se pueden usar de día que luego no los alcanza a ver bien, pero bueno, así la actividad en estos últimos.